La hija de tributo de Potrillos en la ley de Potrillos, abuelo materno, constituyente de San Carlos, criador, Latifi Gésen de Rodríguez, propietario Nelson Santos Reyes, en el Palmarito, en Cusagasugaco, en Dinamarca, Montanilson Calle, magistrada de Potrillos. Bueno, y estaremos, si Dios nos da permiso, en Pensilvania a celebrar 30 años de feria con un esfuerzo extraordinario que está haciendo todos los señores de Pensilvania, la comunidad, porque están cumpliendo 30 años de la feria de Pensilvania. Ya vamos a celebrar, si Dios nos da permiso, con una exposición esquina gradual. Muchas gracias a todos y cada uno de los que han puesto su granito de arena, gente de Pensilvania que trabaja, que quiere y que adora ese terruño que se llama Pensilvania Caldas. Gracias. 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 con el número 6 el número 6 corresponde a Pelénope de San Fernando registro de de paso que lo hizo, hizo ese cambio con mayor facilidad y además la yegua no ha protestado con la cola, hemos declarado quinto puesto la yegua número 9 cuarto puesto la yegua número 4 pongamos en movimiento la yegua con el número 1 y la yegua con el número 7 dos yeguas que han hecho un mejor examen que tienen un mayor puntaje por su mecánica de desplazamiento ahí las podemos observar dos yeguas que hicieron un excelente examen trotando y galopando en la prueba del 8 las dos tuvieron algún detalle en el momento de galopar dos yeguas muy similares en calidad las pasamos por la tabla sonora que encontramos en la comparación una yegua que pasó mejor trotando pero la otra pasó mejor galopando las llevamos a la arena en la arena hicimos la comparación yo les digo a los montadores vamos a llevarlas trotando en el momento que les diga las pasamos a galopar iban trotando y hubo una yegua que se equivoca en el trote la otra yegua sigue constante vamos a galoparla y la misma yegua que tuvo dificultades en el trote también lo tuvo en el galope hemos declarado segundo puesto la yegua que porta el número uno tercer puesto la yegua número siete sin lugar a duda pongamos en movimiento la yegua número siete esta yegua la yegua número cinco esta yegua es la yegua que desde el inicio de la competencia hasta el final ha trabajado impecable demostrándonos calidad en el trote les presentamos la galopar si es tan amable vea que bien galopa la yegua que bien entrenada suave y acompañada de un extraordinario penotipo sin lugar a duda para mi en el día de hoy en la yegua del primer puesto puesto para ejemplar magistrada de Cotrillos la heida de tributos de Cotrillos en la ley de Cotrillos criadora latífiges en de Rodríguez propietario Nelson Santo Reyes